¡Hola a todos! Soy JonnyStormGamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay 007 Nightfire Continuando con la parte número 25, número 25, no creí que me iba a ayudar tanto Y bueno, estamos actualmente en el capítulo número 8, cero menos, el cual no es ni tan largo ni tan corto Pero llega su tiempo, y bueno, vamos a continuar, vamos a seguir en esta parte de mierda En la cual seguimos en esta parte del agua, donde estamos abajo, creo Esta puerta no sé si se abre Ah, maldita parte de mierda Acá, acá hay shotgun, pero a ver, quiero controlar mis armas Pistola, no tengo más balas Vamos a dejar esta pistola de al lado, y vamos a quedarnos con la shotgun Tenemos 68 balas de shotgun, muy bien Vamos a ver cuánto podemos avanzar Ah, pero hay una parte, bueno, no sé Maldito sea, loco Dios mío, loco Tengo muy poca vida, no sé cómo mierda voy a hacer esta parte No Me están disparando y no sé de dónde Ay, Dios No, tengo muy poca vida, necesito más vida en esta parte No tengo nada No está sabía que me iba a matar La puta madre, loco Maldito sea, loco No Está bien Eh, la pistola Quiero acá, sí, está acá Después la paso a buscar a la Yolo Ah, no, no voy a poder después Mmm, sí, pero acá me va a ayudar esto No, me voy a quedar de nuevo con la pistola No, porque esta parte es esencial Algo que sea firme, ¿no? Para atacar Cámara de mierda, mirá Igual tengo pocas balas de pistola No tengo muchas Dios Ven, esta pistola es Es bien firme para disparar La verdad ayuda bastante Cámara de mierda, loco ¿Cómo me revienta esto? Tengo que andar muy lentamente en esta parte Y encima a mí no me gusta avanzar despacio Acá seguro hay otro más, ya sabía Ay, Dios mío Estoy quedando sin balas de T-90 No tengo rocket launcher Ah, no tengo rocket launcher Vamos a cambiarlo Ya que no tengo misiles Vamos a cambiar el rocket launcher Por la... Ah, no lo veía Vamos a cambiar esta letra sin nada Y nos vamos a quedar con la Yolo Aunque... A ver, espere Ah, no Más abajo nos dan misiles No, no Estoy haciendo desastre No, me voy a quedar con esto Más abajo nos dan misiles Eso espero, ¿no? Bueno Se me está lajeando Qué basura, loco En serio Yo no quiero que se lajeen más Y le siguen la pena Dios mío ¿Dónde estás? Oye, espérate No toque eso Eso en serio Maldita Mierda, loco Bajo solo No toque eso Qué mierda, loco Bueno, si me tiro acá No, no Si me tiro acá me mato Vamos a probar En el aire Me mato el desgraciado Qué hijo de puta No, la verdad Esta parte La cagué No tengo vida En esta parte No, Dios mío Ok Estoy sin vida No puedo avanzar sin vida Maldita sea Loco Ok Yo lo que había hecho Era Dar una vuelta Así como en uno Eso creo Porque los pinescos Salen acá abajo Creo que voy a tener que Hacer una partida Anterior Cargar una partida anterior Ay, maldita sea Me hacen perder tiempo Estas mierdas, loco No sé Qué minuto agarrar 28 1.28 1.45 A la tarde Con este Con este Me voy a estar Al video anterior Con este Qué sé yo A la puta madre Vamos con este A ver La verdad Necesito vida Y no puedo avanzar Así Con un Un milímetro De vida No puedo avanzar Nada En serio Milímetro No No tengo litros Qué mierda Igual no No tengo nada Maldita sea Aguanten No No sé Si arriba Me quedó vida Voy a retroceder Un poco La verdad Necesito vida Y no hay Acá no hay No hay La puta madre Esto qué es No hay vida Maldita sea No Para arriba Maldita sea Voy a tener que Retroceder Este video anterior Maldita sea No me gusta Hacer estas cosas Todo esto Pasamos en el video anterior Maldita sea Todo porque No tengo vida Acá no hay No Ni mierda Miren todos los vinos Que hay acá Qué Borracho De mierda Hacerito vida Y no A ver Qué hay acá Ah Miren Acá no revise A ver si hay vida Acá Shotgun La puta madre Acá hay otro candado Menos mal Bolí Tengo un poco Más de vida Si Si Listo Bueno What the fuck Están ciegos O qué mierda Están ciegos Estaban los cuatro Ahí Y no me vieron Dios mío Qué 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 Carajo Pasó Ahí No sé Busca El juego Pero bueno Qué se hace Estaban los cuatro Ahí en filita Y ninguno Me hizo nada Dios mío Bueno Gracias A esos Que no me Atacaron Y espero Que me aguante Más la vida A ver Cómo Hacemos Bueno Yo voy a guardar Acá Y vamos A ver Si Puedo hacer Lo que yo Estaba queriendo Hacer hace un rato La vuelta No Dios Dios No Las de mierda Loco Perdón Ay Manito Hacía Loco Me quedé Trabado Acá Loco Vengan A uno Vengan A uno Vengan A uno Dios 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 Nino Santo Dios La puta madre Dios Mío Siquiera Llegué Al otro Piso Ok Diez Minutos Gracias Gracias Dios Maldita Sea Dios Mío Chaleco Completo Bien Rocket Launcher Eso es lo que yo me acordaba Bien Yo me acordaba Que nos daban Estos Los misiles Perfecto Ok Tenemos vida Completa Chicos Tenemos vida Completa Y ahora No sé cómo Mierda Bajar La puta madre Estoy loco Una cámara Me ha visto Una cámara ¿Dónde? Cámara Y porquería Me voy a quedar Escondido Un toque Atrás De la columna Para que no me vean Ay Dios Maldita sea Loco Allá hay balas No Tengo todas Ok Ahora No sé cómo Mierda Bajar Creo que me voy a tirar A esa baranda Del costado Del otro lado Acá Espero que me salga Y no me quite tanta vida Espero que nada Vamos a ver Cómo hacemos acá Para bajar Muy cuidadosamente Ay Dios La puta madre Es aquí dos barras Dicimos que me saqué Dos barras Y me sacaron Dos más Dios Cómo me han sacado Vida Y no hay más No jodan No loco No jodan Esta parte Es horrible Tenemos que lidiar Contra todos estos Pendejos acá Y la verdad Hay muchos Enemigos acá Y no voy a pasarlo Todo esto En este video Así que lo voy a estar dejando Para el próximo video Hay muchos enemigos acá Así que bueno A menos he llegado abajo Y miento Me han sacado toda la vida Tengo dos rayitas de nuevo Una vez que terminemos De pasar todo esto Tenemos chaleco Pero en el último Hay como cuatro Bunker No sé cómo mierda Se le llaman Que tienen así Casilleros Y en el último No van chaleco completo Son unos pendejos De mierda En serio Vamos a ver Cómo hacemos En el próximo gameplay Bueno Un like Compártelo Si les ha gustado Y nos estaremos viendo En el próximo gameplay De 007 Nightfire Chao chao Los siento a todos Bye Los quiero Chao chao No van chaleco No van chaleco Gracias.